Desde que la conocí yo vivo pensando en ella. No existe una sola noche que no haya contado estrellas buscando en el universo alguna que sea tan bella. Hola Yajaira, yo soy Cruz Tenepe y quiero felicitarte en este día por tu cumpleaños deseándote muchísimas felicidades y un cargamento de bendiciones en el nombre de nuestro Padre Celestial. Dios Todopoderoso, ilumine sobre ti ese manto de alegría, ese manto de felicidad, de salud y de prosperidad y de muchísimas cosas buenas. Para Yajaira Ramírez, mi saludo en especial, mi cariño, mi corazón de parte de mi hermano Juan Ibarra. Dios te bendiga Yajaira, vamos para encima. Porque tiene el corazón como agüita de panela. Eso Yajaira, pásala bonito mi amor. Dios te bendiga Yajaira, pásala bonito mi amor. Dios te bendiga Yajaira, pásala bonito mi amor. Dios te bendiga Yajaira, pásala bonito mi amor.